Vivimos una situación difícil por el incremento exponencial de los contagios por coronavirus en Castilla y León y en toda España. Según los criterios acordados por el Gobierno de España y las comunidades autónomas, Castilla y León se encuentra en situación de riesgo extremo. Tenemos una incidencia acumulada de 589 casos por cada 100.000 habitantes, con una ocupación total de las UCIs del 70%, la mitad de ellos pacientes con COVID que provoca que varios hospitales ya hayan tenido que recurrir a la ampliación de sus camas. Con más de 700 fallecidos desde el 1 de septiembre en hospitales y en residencias. Con un millar y medio de contagios diarios y la evolución de la pandemia nos encamina a una situación crítica que nos obliga a tomar medidas duras pero necesarias para frenarlas, para proteger la salud y la vida de las personas. Con pesar y dolor por las personas fallecidas, con solidaridad por las personas afectadas deseando su recuperación, debemos seguir actuando con determinación pero también con serenidad. El Gobierno de España ha decretado hoy el estado de alarma en todo el país y ha delegado la autoridad en las presidencias de las comunidades autónomas. Como presidente de la Junta de Castilla y León asumo las funciones con lealtad, con responsabilidad y con decisión. Y lo haré en coordinación con el resto de instituciones, el Gobierno de España a través de la Delegación de Gobierno en Castilla y León, con el resto de comunidades autónomas, con nuestros ayuntamientos, diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo. Y lo haré informando también a los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León y con la comparecencia de la Consejera de Sanidad en las propias Cortes cada 15 días. Durante los últimos meses hemos reiterado al Gobierno de España la necesidad de contar con instrumentos jurídicos que nos permitan a las comunidades autónomas aplicar medidas eficaces contra la pandemia. El pasado jueves, ante la preocupante evolución de la pandemia, solicitamos, por acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla y León, la restricción de la movilidad en horario nocturno, lo que hemos denominado hasta ahora toque de queda, a través del instrumento jurídico que fuera necesario al propio presidente de Gobierno. Tras no concretarse una decisión en el Consejo Interterritorial de Salud esa misma tarde, decidimos adelantarnos para salvar vidas y el viernes aprobamos en un Consejo de Gobierno extraordinario la aplicación de esta restricción nocturna. La declaración del estado de alarma me permite ratificar esta medida como autoridad delegada y mantener la limitación de la libertad de circulación entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana sin recurrir en este momento al confinamiento perimetral de la comunidad. Optamos por mantener este horario y el aforo actual de la hostelería. Otras comunidades autónomas, en la misma situación que Castilla y León, han optado por cerrar el interior de los bares o cerrar totalmente este sector. También sabemos, por la experiencia en otras comunidades cercanas, que el cierre a las 10 de la noche ha dado sus frutos en la lucha contra la pandemia. Continuaremos aplicando las medidas que sean necesarias según la evolución de la pandemia, apoyados en la base científica de las recomendaciones del Comité de Expertos y en los acuerdos de los órganos de coordinación. Hemos reforzado nuestro sistema sanitario con más UCIs, con más rastreadores, con más test, con más respiradores y también con más personal. Contamos con excelentes profesionales sanitarios que se entregan hasta el agotamiento, pero es necesaria la responsabilidad individual para frenar los contagios y evitar la saturación hospitalaria. Las nuevas medidas contribuirán a reducir la presión en los centros de salud y en los hospitales y no ponerles en riesgo. Y continuamos trabajando en nuevas medidas para la recuperación económica, para proteger nuestros sectores productivos y el empleo con ayudas a trabajadores, autónomos y empresas, y en nuevas medidas sociales de apoyo a las familias y también dotando de fondos extraordinarios a los ayuntamientos y a las diputaciones. Sé que son medidas duras que condicionan la vida cotidiana y los proyectos de todos. Sé que es un sacrificio para las personas, para las familias y para las empresas, pero es necesario frenar la pandemia. Y con orgullo por las personas de esta tierra doy las gracias por ese esfuerzo, por esa implicación personal y colectiva, para mantener la distancia social, reducir al mínimo los contactos, incluso con nuestros seres queridos y más cercanos, extremar la higiene y usar la mascarilla. Y en coherencia, actuaremos con firmeza contra las actuaciones incívicas que ponen en riesgo la salud de todos. Solo desde la seguridad sanitaria podremos acercarnos a la normalidad que anhelamos y solo desde la seguridad sanitaria vendrá la recuperación económica. Cumplir las normas nos protege a todos, especialmente a nuestros mayores y a los más vulnerables. Cumplir las normas salva vidas. Todos juntos lo superaremos y todos juntos labraremos un futuro para Castilla y León. Muchas gracias.